Cerro, por ahora la llave que encuentra la pelota aquí, tal vez no para generar el peligro El equipo de Alfredo Arias sale con el pelotazo largo, Dini cuando queriera, pero se arriba Arezzo Recupera Cerro, mitad de la cancha, hay falta, no, sobre Pérez sigue Peñarol, Mendes por derecha Lo Sinaresso, a ver, a ver, a ver, a ver, remate, gol, 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 gol ¡Gooooool! Peñarol, 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 el Mati, el Mati, el Mati Arezzo Gool, de Peñarol, Sinares, a los 19 minutos, yo le dije a los compañeros, no quiero sacarme chapa Le dije, oye, Arezzo convierte, porque lo ve bien al pibe, porque vino con ganas, porque se encuentra con la chance esta tarde de ser titular Se la pasó notablemente cuando Cerro reclamaba una falta en la mitad de la cancha Kevin abrió el juego, Arezzo vio el palo derecho, solo, desguernecido, así remató, explotó el campeón del siglo. 1 para Peñarol, 0 para Cerro en la primera de la apertura. Golazo de Cololó. Importante porque habían pasado unos cuantos minutos con pocas oportunidades, apenas oportunidades de pelota parada. Importante porque mientras los rivales, Cerro en este caso protestaban, Peñarol siguió la jugada. Importante porque llega un gol temprano en el partido y es el 9. ¡Qué presentación para Arezzo! Salvo la pelota quieta, no le salía nada a Peñarol. Estaba muy lejos de la expectativa que había generado por el plantel y tenía que dar algo más. Ese algo más lo dio Cristóforo recuperando una pelota importantísima, cortando el ataque a Cerro, agarrándolo mal parado. Kevin Méndez puso el talento, Matías Arezzo la definición notable para sacar a Peñarol de un momento que era complicado. Fútbol por Cárdenas. Ahora Carlián me va a medir el segundo tiempo en el arranque, por la derecha del juego, lo tiene la Quintana Perigüe, se mete al área, se mete al área, penal, penal, penal para Peñarol. Penal para Peñarol, los terminan tumbando con dos picos por derecha. Allá, velozmente, Nacho la Quintana, los terminan tumbando. El árbitro no duda la falta, yo creo que es Cabral, el número 30, que lo termina tumbando. Y hay amarilla, hay tarjeta penal para Peñarol. Tarjetas de Isla, tarjetas de todo. ¡Pablo! Cuando no te salen los circuitos, cuando no te sale el juego, cuando no te sale el fútbol, tiraste la larga a la Quintana. Lo hizo Cardoso desde el arco, lo hizo Sebastián Rodríguez desde el medio, lo hizo Peñarol en todo el segundo tiempo. Pelota larga de Coelho, la Quintana fue, no pareció falta al principio, pero después da la impresión que hay ahí un enganche. El VAR seguramente la va a revisar a priori desde el sexto piso. Y en diagonal, yo te digo que fue penalti. Sebastián, para cobrarla en cancha, tiene todas las características de la jugada. Yo creo que si la revisan en el VAR, alguna cosa le pueden encontrar, yo en cancha la cobro. Senor, puede comenzar a liquidar el partido Peñarol. Gana 1 a 0 en los 19, la primera parte lo hizo el gol. Al eso, y el Pato Sánchez se prepara para remantarse. ¿Viene en cambio Sánchez? ¿O no? ¿Será después del penal? Somos Carve Deportiva, 10-10 AM. Tenemos 11 minutos casi del segundo tiempo. Peñarol con la chance en el pie derecho del Pato Sánchez. Viene José Javier Burgos a dialogar con el arquero Denis, que no se adelante, que pise siempre con un pie en la línea, la goal line. Llegará el penal para Peñarol, le va a pegar Sánchez, va a ir el Pato. Brazos en jarra para el número 7, somos Carve Deportiva. 10-10 AM, fútbol por Carve para el país y el mundo. Llega Sánchez para el remate, va a dar la orden Burgos. Va Peñarol para buscar el segundo tanto de la tarde en su estadio. A ver, 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 volver se queda. No, yo creo que se tira así, va, va, va. A ver, 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 Sánchez, gol. Gol, Peñarol, 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 Peñarol. El Pato, 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 Sánchez. Gol de Peñarol, señores. Pato, Pato, Carlos, el Pato Sánchez, señores, para marcar el segundo, para ponerla junto al poste derecho. Ajustadita, eh, ajustadita, eh. Ahí se tiró Denis, ahí fue la pelota besando. La red contra el palo derecho, para marcar el segundo, para que explote otra vez el campeón del siglo. Está ganando Peñarol. Ahora, 2 a 0, gol del Pato Sánchez. Golazo de Cololó. Una oportunidad que Peñarol no podía desaprovechar, que Sánchez no podía fallar, por su experiencia, por su trayectoria, porque sabe cómo va la bola, y lo hizo de manera notable. Le pegó con fuerza, la trató de esquinar, para dejar a Peñarol con una diferencia de dos. La estaba pasando relativamente mal en el juego. Tenía que sacar una diferencia más grande. Aprovechó la pelota parada, que fue un penal, y empieza a liquidar el partido. La velocidad de la Quintana, otra vez determinante. Provocó el penal, lo remató notablemente el Pato Sánchez, para darle a Peñarol una diferencia en el marcador, que el juego no mostraba. Pero gana 2 a 0, y interesa la tarde. Fútbol, con carne. Bueno, señores, que es el segundo.